¿Cómo están chicos? Les cuento que yo ya compartí cuál es mi pedazo de cielo. Los invito a que ustedes nos cuenten quiénes son esas personas que los hacen sonreír y es un momento tan importante de su vida. Ingresen a la aplicación y compartan estas experiencias de su vida. Un beso. Gracias por ver el video.